Estamos en el sofero Gaspar, en Ponce, estamos aquí, cerca de... ¿Ese es el cafetero todavía? ¿Ese es el cafetero todavía? Allá aquello que es el cafetero. Es el cafetero. Es de Yaocono. Yaocono, está aquí en la esquina. ¿Y qué más es esto aquí? ¿Cómo le dice esta calle aquí? Esto, esto también es Contancia. Ya para allá es Cuarto Cayo. Ok, ya estamos aquí en Contancia. ¿Y el hombre vende aquí, que tú vende aquí? Aquí hay 2 amperes, sopa, campacho, y el amarillo. Tiene limonada, piña colada, y una teniente chido. Y eso está bien bueno, eso está bien bueno. Mira, ¿y tú sabes dónde estás tú o quién estás aquí? ¿Sabes quién soy yo? El veterano sin frenos. Ese soy yo. Eso te estoy grabando aquí para que tú salgas en YouTube. Búscame después, buscas ahí, buscas ahí. Estamos aquí con el sofero. Ya tú ves lo que tiene esta gente aquí. Es un curate. Estamos en Castation. Y aquí está el cajito mío, era. Veterano sin frenos, era. Ese soy yo. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ya. Tú ves. Vamos aquí. Ahí estás. Estoy esperando la sopita mía, que vengas a recogerla. Haciendo ahí la sopadita. El veterano sin frenos aquí. Ya tú sabes. Ahí trabaja gemelo, amigo mío. Trabajaba ahí. ¿Gemelo ya no trabajas ahí? ¿Gemelo ya no trabajas ahí? ¿Gemelo ya no trabajas ahí? ¿Gemelo? Ajá. Como el paulo que se llama Elvio. Ok. Ah, pues. Este tipo es bueno, porque se llama igual que yo. Sí, sí. ¿Eh? Tú sabes. Ya tú sabes. Estamos aquí. Es por ahí, para que te alimentes el cuerpo también. Tú sabes. Para que te bregan bien. Vamos allá a probar lo que tienen aquí. Vamos a estar viendo lo que tienen. Estamos aquí desde la ciudad de Ponce. Cuatro calles, por ahí para abajo. Estamos aquí pasándola bien. Tú sabes. Vine a buscar algo de comer. Y vamos por ahí para abajo. Vamos a la vida. Estábamos pagando las externas acá en Ponce. Vamos por ahí para abajo ya. Vamos de camino. Veteranos sin frenos. Ok. Tú sabes. Los muchachos están ahí esperando su orden también. Ponce, ponce. Ahora vivo de gas. Tengo que ir para buscar a mi hermano. Mira. Sí. Tú sabes. 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 Vamos aquí. Estas metas aquí. Tu vas tan leiques. Ellas son losехas que me lleven. Es que le botan laachicería. Muy bien. Esbel High Liberal Porsche. El chévere. Estas metas aquí. Hay två perros la canción. Buenas gananlas. bien bonito que se ve este locasito aquí buen provecho buen provecho aquí estamos con el sopero dando la sopita mira y allí tiene la TH móvil también para comer salúdame salúdame eso está bueno el veterano sin freno ese soy yo